Los actos religiosos de las fallas 2021 finalizaron con la misa solemne presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la catedral dedicada a San José, a quien el arzobispo pidió su intercesión para tener un futuro con una gran esperanza para España y para Valencia. Este año, con las fallas aplazadas al mes de septiembre a causa de la pandemia, la ofrenda incorporó varias novedades, como dos nuevos recorridos, ya que la Plaza de la Reina está en obras, un turno matinal y el retraso de la hora de inicio para evitar las molestias del calor. En la tarde del viernes 3 de septiembre y en dos turnos el sábado 4, matinal y vespertino, las comisiones falleras fueron pasando en la Plaza de la Virgen ante la imagen de la Mare de Déu, en un recorrido cerrado y sin público para evitar aglomeraciones. Como es habitual en las fallas, la fallera mayor infantil cerró el recorrido el primer día y fue recibida en la basílica por el cardenal de Valencia, a quien entregó el ramo, y también fue recibida el segundo día la fallera mayor, que cerró la segunda jornada de la ofrenda. Además de la misa en la catedral en la ofrenda de flores, los falleros también rindieron homenaje a San José, el último día de fallas por la mañana, en el puente que el santo tiene dedicado en Valencia. Después de cinco días de fiesta contenida, con todas las medidas establecidas frente a la pandemia y en fechas totalmente nuevas para los falleros, finalmente las fallas de 2021 pudieron celebrarse para dar paso a las del siguiente ejercicio que todos esperan con ilusión. Gracias. 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 Gracias.